Hola chicos, ¿cómo están? Mi negocio es mi quemado, ahí está Venom, ahí está el de ellos dos Venom de Lego, ahí está de Venom, ahí están como los ojos grandes, legados Venom es de Lego parece algo, porque fuerte el de Venom parece el de Venom, así como antes Venom pues pierna, brazos cabeza y antes, y yo sí recuerdo, porque Venom como cabeza, como los brazos cabeza, cuerpo más fuerte, y yo sí recuerdo, Marvel Superheroes de Lego, así como uno y entonces Marvel Superheroes, uno que yo sí recuerdo Venom, y antes el de Sibiote, el golpea el de Spiderman o personaje, o sea así como personaje parece que Sibiote como te daña el de Spiderman, y porque así pasó, porque Spiderman así como pasó Venom o así pasó el punto dos pero extraño que extraño déjame abajo en comentarios por YouTube por favor tome like suba pesegura tuve que el chicos tuve que el YouTube tuve que las bueno YouTube te veo ahorita bye digo bye y 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